Estamos grabando en Poin, 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 Poin se llama, por aquí está Santiago, más tranquilo que nunca, estás muy tranquilo, estoy diciendo, estamos en Poin, un parche para jugar, para que se vengan y jueguen Xbox, y allá, y eso que es, para pegar golpes, un cojín, una chimba, entonces es un lugar armado con, como con los sueños de, de tener todo, almohadas, cojines, me queda por acá, por Labreles, pero eso es por la Bolivariana, vienen padres e hijos a jugar, ya está muy tarde, como las 9 de la noche, estamos grabando Línea Tierra, cuarta temporada.